Fabi, el siguiente punto. Si no te resistes al dolor y te entregas completamente, el dolor desaparece. La mente da por supuesto que el dolor y el sufrimiento son sinónimos, pero no es así. Bien, bueno, el sufrimiento se debe a la resistencia al dolor. Si uno está dispuesto a someterse a él y deja por completo de resistirse, el sufrimiento desaparece. En ocasiones incluso el dolor. En pocas palabras. Mira, una palabra para todo este texto. Ríndete. Ríndete a la experiencia que tienes delante. Siguiente punto. Vamos a ello. Para interiorizar a través de la experimentación. Vamos a ello. Se nos ha abierto el mapa. Vamos a experimentar. Venga, siguiente punto. Dice, la dinámica esencial de la búsqueda espiritual no es la ambición espiritual. O sea, claro, porque aquí el ego coge... Claro, el ego familia es como una red intrínseca súper sofisticada. Claro, cuanto más ha ido evolucionando, en este caso, la anatomía del cuerpo, cuanto más ha evolucionado el cerebro, pues más sofisticado se ha vuelto el ego. Entonces, el ego se agarra de cualquier ganancia. Siempre el ego ve una ganancia y se agarra a ello. Tú puedes estar en amor incondicional y el ego está agarradito al amor incondicional porque se experimenta éxtasis, se experimenta alegría y se experimenta mucha paz. Bien, entonces recordemos, el objetivo, ahora tú no... O sea, mi objetivo es la iluminación. No pongas ahora, ves, que el ego busca siempre ganancias. Entonces, bien. La dinámica esencial de la búsqueda espiritual no es la ambición espiritual, no es llegar a alguna parte, no es llegar a calibrar en 600, bien. Sino el sometimiento progresivo de los obstáculos ante el amor. ¿Qué significa esto? La esencia de la búsqueda espiritual es en donde se encuentran obstáculos, se entrega a Dios, a la divinidad, al amor o a la conciencia. Es un proceso constante de entrega. Punto. ¿Sabes de qué nos libra esto? De sentirnos culpables porque en algún momento bajemos en nuestro nivel de conciencia. Responsables incluso, ¿no? También de ser los protagonistas muchas veces de los cambios. Claro, bueno, cuando tú optas por confiar profundamente en la vida, hay una parte del personaje de mucha responsabilidad. Porque dices, bueno, todo aquello que veo me pertenece. Entonces, me hago profundamente responsable. Pero claro, fíjate qué interesante. Porque mucha gente dice, joder, 10 años estudiando desarrollo personal, 10 años meditando en el Tíbet con monjes Shaolin, y de repente llego a la ciudad, conozco una chica y me acaba de descolocar, pero por completo mis 10 años de meditación. Entonces, ahí podrías llegar a identificarte con que yo que antes estaba súper elevado, estar aquí abajo es malo. Bien, entonces es como si un día bajó al nivel de conciencia del miedo, joder, es que esto es malísimo. Esta frase te está diciendo que no es mejor ni peor estar en culpa o estar en amor. Son experiencias distintas. Cuando te experimentes en culpa, cuando te experimentes en miedo, cuando te experimentes en vergüenza, no te sientas mal por eso, recontextualízalo. Me explico, no es mejor ni peor, son posicionamientos distintos. Estar en el nivel de conciencia del amor es un posicionamiento. Estar en el nivel de conciencia del miedo es un posicionamiento. Entrégate. Y cuando te entregues, cuando te entregas vas a subir. Siguiente punto, dice así. Bueno, madre mía, estiraros un poco, que esta bala no me la vi venir. Estiraros un poco, respirar, moveros, activaros, que vamos a ir a por ello. Dice, bueno, en el momento en el que se... Es un tema de transición de dual a no dual. Vamos a hablar un poco acerca de la creación y la originación de esa percepción egoica. En el momento en el que se etiqueta algo como mío, se convierte en un posicionamiento valioso para la mente. Mi hijo, posicionamiento valioso. Mi iPhone, mi ordenador, mi emprendimiento, mi empresa, posicionamiento valioso para el ego. Entonces, cuando hay un posicionamiento valioso para la mente, desde el cual la realidad se fragmenta en división. Hay un momento en el que tú dices, si algo es mío, esto no es mío. Lo que es mío lo protejo y lo que no es mío, pues no hace falta tanto. Ahí ves que está ocurriendo como la fragmentación, se está haciendo más real el posicionamiento. Cuanto más elevas tu nivel de conciencia, menos necesidad tenemos de esto es mío. Pasas de ser un poseedor a ser un administrador. Esto es poderoso, es para apuntar porque es pragmático. No soy poseedor del coche, soy administrador del coche. No soy poseedor, en este caso, de la empresa, soy administrador temporal de una empresa. No soy poseedor de un cuerpo físico, se experimenta administración temporal de un cuerpo físico. Solamente ese cambio de percepción ya es una elevación de la conciencia. ¿No eres administrador del cuerpo de Alejandro? No, no eres administrador del cuerpo de Alejandro, eres administrador de la experiencia de ser mamá. Claro, sí, porque tu hijo no te pertenece. Entonces, claro, pues en vez de ser poseedor de mi hijo, no, soy administrador de la educación de este personajillo, administrador de la experiencia, de una experiencia temporal, del crecimiento de la educación de este personaje. Claro, cuanto más elevas el nivel de conciencia, el amor pasa más de condicional a incondicional. Me refiero, tú tienes la oportunidad de salvar a tu hijo o matar a tres. Entonces, pues el padre y la madre normal salvan a su hijo aunque se mueran tres, porque es su hijo. Cuando el amor tiende más, 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 más incondicional, empieza a ocurrir que no hay separación entre un niño y otro. Para el ego es súper doloroso, porque el ego se aferra a lo que es familiar. Javi, ¿significa esto que voy a tener que renunciar a mis hijos? No. El ego cree que rendirse es renunciar. Eso también es ego. El ego cree que rendirse es una pérdida. El ego dice, joder, si yo esto lo dejo ir, voy a experimentar pérdida. En realidad, cuando tú dejas ir, experimentas expansión. La gente dice, si yo opto por el no apego, voy a experimentar pérdidas. Pero cuando tú optas por el no apego, lo que experimentas es una entrega total sin miedos. Es un amor profundamente incondicional. Es un dar sin intentar controlar. Entonces, familia, siempre que haya un miedo, es ego. Hay una frase muy bonita que dice, si hay miedo es ilusión. No te preocupes. Y esto sirve, que aún no estamos ninguno en ese punto, para cuando vayas a cruzar allí por el nivel de los 850, para la puerta final, es bueno, si hay miedo es ilusión. La respuesta siempre es, sigue adelante. Sigue entregándolo. Sigue rindiéndote. Esta información ahora mismo también no nos sirva, en cuanto hablando de 850, pero llegará el momento en el que seguiremos adelante. Bien, y lo entregaremos todo. El ego mente queda atrapado en el bucle y proyecta sus puntos de vista y posicionamientos hasta convertirlos en una realidad objetiva. Lo que vemos, o sea, creemos que la realidad objetiva, esto que vemos, en este caso, es que esto es la real, la realidad, mentira. Todo aquello que estamos experimentando es la respuesta a estar constantemente proyectando algo que consideramos valioso. Una mujer que está embarazada, ve embarazadas. Te acabas de comprar un coche rojo, ves coches rojos. Proyectas constantemente eso con lo que te identificas. Eso que para el ego es valioso, se acaba proyectando y se acaba haciendo realidad. Entonces, fíjate qué interesante. Si yo ahora mismo estoy emprendiendo desde el miedo a fracasar, lo que voy a experimentar es mucho fracaso aunque tenga éxito con mi emprendimiento. Porque aquello que considero valioso es aquello que voy a haber proyectado. Aquello con lo que me identifico se va a tornar mi realidad. Es por eso. Fíjate que cada día más, según avanza la evolución, según avanza el nivel de conciencia colectivo, la ciencia y la espiritualidad empiezan a tener como líneas menos definidas. Hace poquito, tú hace unos años hablabas de Newton y lo que era Newton era la verdad. Tú hoy en día haces el experimento de la rendija en física cuántica y demuestras cómo el observador afecta la realidad. Y dices, ¡hostia! Esto se parece a la metafísica de la que hablan desde hace 1500 años. Entonces te acabas dando cuenta, familia, de que al final la unidad es indiscutible. Y es inmutable y es lo que existe. Optar por cualquier cosa que no sea unidad te va a generar un sufrimiento. Bueno, cuando la identifiques, recontextualízala. Bien. El ego entonces niega la autoría de eso que ve. El ego, repito, es súper sofisticado. El ego se familiariza con algo, cuando se familiariza con algo y lo considera valioso, lo proyecta en el mundo y después dice, yo no he sido. El ego dice, esa persona me ha hecho daño, como es un yo que es valioso, es un cuerpo que es valioso, esa persona me ha hecho daño, pero esta proyección no es mía, es esa persona que es un hijo de puta. Pero no tiene que ver conmigo. El ego crea la proyección, la echa al mundo externo, culpabiliza al mundo externo y dice, yo no he sido. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues lo que pasa es que buscamos verdugos y víctimas constantemente por doquier. Se convierte en víctima de sus propias proyecciones para perpetuarse. A través de esa proyección de culpabilidad constante se perpetúa. Y entonces repites patrones, repites patrones, repites patrones porque en realidad nunca hay una observación directa y una entrega por completo. Para que eso se disuelva. Todo este olvido se ve reforzado por los mecanismos psicológicos de la negación, el aislamiento, la represión y la proyección. Bueno, ya habéis tratado sobre los mecanismos del ego y los conocéis. Los mecanismos del ego permiten la perpetuación del ego. Tu objetivo no es matarlos, es observarlos y dejan de identificarte con ellos. Los sentidos refuerzan ahora las imágenes y las cualidades que se han proyectado al exterior. Claro, fíjate que interesante. Se utilizan los pensamientos, las emociones, los sentidos y las sensaciones. Todo lo que el ego tiene a su alcance lo utiliza como una forma de perpetuar aún más la experiencia para decir esto que estás viendo, esto que estás tocando es real. Y te hace creer que es real porque tiene todo un sistema de mecanismos que te hacen creer que es real. Pero es que el cuerpo también pertenece a la ilusión. El curso de milagros dice ¿Quieres saber lo que es el ego? Mírate al espejo. El cuerpo es una creencia basada en la separación que ha tomado forma. Joder, pero este tío es diferente a mí. Si yo le pego parece ser que a mí no me duele y a él sí. Aquí hay como una separación. Claro, tú te identificas con el cuerpo por eso ves que todo lo que el cuerpo experimenta es real y lo que no experimenta es irreal. Pero en realidad es que el cuerpo pertenece a la ilusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!